En mi video anterior hablando de por qué Back 4 Blood murió, me entró la duda, ¿qué hace tan bueno a Lead for Dead y por qué sigue con vida después de tantos años? Eso trataré de analizar en este video. Antes de comenzar, como siempre, vamos con los saludos a los miembros del canal. Un saludo a Tomás Riveros, Cherry de Catarina, TR Dimensión X, Dinosaurio Pancho, Eli Chan, Toru Kun, Wolf History, Guillermo Godínez, Lord Masi, Miguel de Vaux, Bruno Jiménez y Nagi Kailum. Muchísimas gracias por seguir apoyando el contenido del canal. Se les aprecia un montonazo, un saludito a todos y cada uno de ustedes. Ahora sí, podemos comenzar. 17 de noviembre del 2008 fue cuando salió el primer Lead for Dead, revolucionando los videojuegos de zombies con cosas bastante frescas, como la jugabilidad que era bastante rápida, dinámica, pero sobre todo súper divertida. Exactamente un año después, el 17 de noviembre del 2009, para sorpresa de muchos, salió la segunda entrega, Lead for Dead 2, mejorando en prácticamente todos los aspectos a su antecesor. De hecho, cuando fue anunciado en la E3, en un principio con el tráiler, la gente intentaba adivinar de qué juego se trataba, ya que lo más seguro es que nadie veía venir que tan pronto saldría la secuela, pero al final terminaron todos muy emocionados. Un primer título genial que le encantó a muchos, una secuela que mejora muchos aspectos, subsistiendo prácticamente al mismo tiempo. No sé si estuvieron trabajando simultáneamente en ambos títulos, pero les funcionó bastante bien. Empecemos con el primer Lead for Dead. Una de las estrategias fue hacer una mini película, así es como lo llamaron ellos, pero me refiero a la cinemática inicial, algo que los enganchara más a la historia y al juego en sí, cosa que funcionó, porque a día de hoy es una de las cosas más recordadas de ese juego, pero lo principal claramente es su jugabilidad. Un juego bastante rápido, pero sobre todo divertido, ya que ibas cruzando por distintos mapas, masacrando hordas y hordas de infectados. Además de que pusieron una historia interesante. Pero definitivamente de lo mejor es el modo enfrentamiento, infectados contra humanos, algo bastante bueno, ya que llama mucho la atención ser un infectado, era algo que se volvía muy competitivo, pero a la vez disfrutable para todo el mundo. Y honestamente, yo nunca había jugado el primer Lead for Dead como tal, obvio los mapas y personajes ya los conocía, porque vienen integrados en el segundo título, pero el primer juego como tal nunca lo había probado. Así que lo descargué y sí hay diferencias bastante notables entre uno y otro. Lo obvio que ya muchos sabrán es que agregaron más infectados como la Spitter o el Charger, además de las armas melee, que en este primer juego resolvieron no tener armas cuerpo a cuerpo con empujones infinitos. O sea, nunca tenemos cooldown después de ciertos empujones como en el segundo juego. Otra cosa muy interesante es que el juego sí se siente más aterrador. No es como que de miedo, pero se nota que lo hicieron con esa intención aterradora, ya que a veces hay risas o sonidos en ciertos momentos que no provienen de algún infectado. La oscuridad, todo el ambiente en general se siente mucho más aterrador. Adicional a eso, el sonido de la horda aproximándose también suena mucho peor. Algo que llamó mucho mi atención fue ver los mapas originales. No cambian en todo, obviamente, pero sí tienen diferencias muy notables. La más clara es cuando terminamos el penúltimo mapa y tenemos que pasar por un detector de metales. En Led for Death 2 hay unos barandales que nos impiden el paso obligándonos a ir por el detector. En el mapa original podemos ignorar totalmente esto. No hay barandales, podemos pasar toda esa parte muy tranquilamente. Claro, si los bots no fueran tan idiotas, ya que Luis activó la alarma de todas formas. Me imagino que todas las campañas deben tener algunos cambios, al menos a lo que muchos estamos acostumbrados, pero en sí es la versión original de los mapas. Seguramente algunos cambios se hicieron para adaptarse a las cosas nuevas en el gameplay. Ahora, pasemos de manera rápida por el segundo juego. Como dije ya varias veces, este segundo título mejora muchas cosas, como un trabajo más detallado gráficamente, las armas melee, que quedan perfectas para un juego de este estilo, infectados nuevos, más modos de juego como las mutaciones, pero definitivamente el cambio más notorio es el ambiente, ya que dejaron prácticamente en el olvido el terror, centrándose más en la acción, en que se volviera mucho más divertido. Otra cosa es que no desarrollaron tanto la historia como en el primero, solo nos dieron un pequeño contexto de los personajes, más lo que iban diciendo durante el juego, a diferencia de su antecesor que hasta un cómic tiene, profundizando muchísimo más en los personajes, por eso en su mayoría siguen siendo más queridos. Ya tenemos un poquito de contexto e historia detrás de los videojuegos, ahora pasemos a responder por qué Let's For The 2 sigue con vida después de casi 13 años. De todos los juegos de Valve, Let's For The 2 sería el cuarto más importante actualmente, por decirlo así, siendo superado por Team Fortress 2, Dota 2 y CSGO. Una de las cosas que lo mantuvo vivo en su momento fueron los DLC, como el sacrificio de Passing o Coldstream, además claro de la gran rejugabilidad que tiene, por querer pasar las campañas en el menor tiempo, el competitivo o simplemente era muy divertido. Otra cosa que ya muchos saben, la comunidad. La posibilidad de crear mapas, skins, agregar armas, todo este tipo de cosas ayudaron muchísimo. Pero claramente llega un punto en que deja de llamar la atención, por lo que la gente se comienza a preguntar, ¿para cuándo Let's For The 3? Esta pregunta se lleva haciendo desde hace años, yo recuerdo en su momento cuando era niño, esos videos que supuestamente te decían cuándo iba a salir, obvio con la voz de Loquendo o los supuestos infectados especiales que habría. Uy, qué buenos recuerdos. Obvio todo esto era falso, pero desde hace 10 años o más, ya se especulaba acerca de Let's For The 3, algo que a día de hoy sigue pasando. También una de las cosas que mantenían con vida a la comunidad eran los creadores de contenido que se dedicaban a Let's For The 3, y definitivamente de los más importantes en aquellos ayeres, fue Val, que para mí hasta la fecha son los mejores videos de Let's For The 3, centrándose en muchas cosas técnicas, con una edición impecable, entre muchas cosas más. Fue uno de los factores para que la comunidad siguiera atenta en ese momento, 8 o 9 años atrás. Igual, no mucho tiempo después apareció Mexi René, que sigue subiendo contenido del juego, y casi al mismo tiempo, también estaba emergiendo otra leyenda de esta comunidad. Así es, hablo de Emir Junior 96, que para quien no lo conozca, en su momento llegó a ser el Yelty de Let's For The 2, con personas comentando en otros videos, juegas chido, pero Emir jugaba mejor. Palabras más, palabras menos. Lamentablemente hace 6 años que no sube contenido, y todos nos preguntamos, ¿qué habrá sido de él? El tiempo seguía pasando, el juego seguía siendo bastante relevante, pero entre más pasaba, más se iba olvidando. Val dejó de lado Let's For The 3, Emir ya no subía videos, Mexi René era el que seguía subiendo contenido, pero el juego pasaba por su peor momento. Es ahí cuando una oleada de youtubers, dispuestos a subir Let's For The, aparecimos, aunque no lo crean, o muchos lo hayan olvidado, fui de los primeros de esos nuevos youtubers, hace 4 años. Antes que yo estuvo Michifu, Wasita y todo ese grupo. Cuando yo empecé, había muy poquitos canales, que se dedicaban al lore del videojuego. En su mayoría, no se lo tomaban tan en serio, sacando teorías bastante absurdas. Uno que empezó antes que yo, que en su momento se llamaba diferente su canal, ya tenía teorías más elaboradas. Obviamente con mis propias teorías, y a mí personalmente, me llegaron muchos comentarios en aquel entonces, que hacían referencia a que hace mucho, no sabían del videojuego. Esto no lo digo por creerme más que los otros, porque seguro, a los otros creadores, les pasó exactamente igual. Esto lo menciono, porque toda esta pequeña oleada, a la cual luego se agregaron Jim Cobain, y Lalo HLZ, impulsamos mucho la comunidad, a nivel hispanohablante. Hablo de todos estos creadores, Mishifu y Huacita con gameplays divertidos, Lalo HLZ con tutoriales para jugar mejor, mostrándonos cosas más técnicas o mapas, el que no recuerdo cómo se llama, Jim Cobain y yo, con teorías, y hablando más del lore. No me agrego porque sí, tan solo sé reconocer lo que todos hicimos, como comunidad, en ese momento, revivir el videojuego. Todos aportamos el granito de arena, incluido claro, Mexirene, que seguía siendo relevante en la comunidad. Es claro que en ese momento, nacieron otros canales, pero estos, son los que yo recuerdo, que además, influyeron mucho en la comunidad. Otra cosa que también es muy importante, para que el juego no haya muerto, es que está súper barato, casi siempre, está un poquito más de 5 dólares, pero en muchas ocasiones, hasta lo ponen gratis. Con todo esto que alimentaba el juego, en algún punto llegó otra ola de gente, que creímos que saldría Left 4 Dead 3, debido a que salió un tráiler, el cual en un inicio, tenía un título algo extraño, dejando volar la mente de todos los fans, cada uno haciendo su propia teoría. Al final se reveló, que todo fue hecho por gente externa, gente que tan solo quería demostrar, de lo que eran capaces, creando un concept tráiler. Fue una interesante trolleada, que nos hizo quedar a todos. Jugaron muy feo con nuestros sentimientos. El tiempo siguió avanzando, algunos creadores de contenido de Left, nos empezábamos a alejar lentamente del videojuego, pero otra vez se creyó que saldría Left 4 Dead 3. Esto gracias a que se filtraron, unas imágenes del supuesto arte conceptual de este título. No solo eso, sino que también se creía que saldría para VR, debido al reciente anuncio de Half-Life Alyx. Y hasta salió una persona, que dijo que Gabe, si la estaba apoyando en ese proyecto, pero al final quedó cancelado. Una cosa que aunque no lo crean importante, son los torneos. El principal en este caso es Lalo HLZ, que ha hecho múltiples competencias en este videojuego. Obviamente hay más gente, pero es el que ha destacado más. Esto funciona, ya que sí llama la atención ver a gente tan experimentada, tal vez para aprender. Igual a los que participan, es bueno, ya que quizá este es su juego main. Por lo tanto, que siga habiendo torneos, claramente les resultará gratificante. Y me gustaría decir que es broma, pero no. De nuevo, la gente se ilusionó con un Let's 4 Dead 3, ya que una vez más, se filtraron supuestas imágenes del juego, ahora con el nuevo motor gráfico de Valve. Era una imagen de un mapa de Let's 4 Dead 2, así que o la gente esperaba una tercera entrega, o mínimo una remasterización del segundo. Pero aquí Valve sí salió a hablar, confirmando que no estaban trabajando en el tercer título, que sí lo llegaron a hacer, pero lo cancelaron. Esa imagen que salió sí es real, pero ellos tan solo estaban probando el nuevo motor gráfico. Pero llegan otros dos puntos importantes, The Last Stand el primero de ellos, que puso a Left en el mapa otra vez, ya que con esto los jugadores aumentaron al doble, casi al triple, ya que después de años se hizo una actualización fuerte. A algunos les gustó, a otros no tanto, al menos el mapa que era lo principal. Pero como sea, el chiste es que llamó la atención demasiado, y a una menor medida también fue Back 4 Blood, debido a la gente que lo probó y volvió a Left 4 Dead, o al presumirse que era una secuela espiritual, volvieron a Left 4 Dead por mera nostalgia. Actualmente el videojuego está bastante estable, con torneos, nuevos mapas customs, mods, skins, los creadores de contenido que siguen teniendo como su juego main, como puede ser Alex Subaru, Candy Leo, Kacha, Fercho, Panda, que a lo mejor no son muy grandes, pero han hecho algo muy bonito, ya que hay gente que quizá no tiene con quién jugar, se puede unir a ellos, y eso también influye a mantener a la gente, ya que la comunidad se vuelve más unida. Pero la verdad, es que todos los que seguimos jugando Left 4 Dead, ya sea seguido o de manera esporádica, hemos puesto un granito de arena, no solo hablo de los creadores de contenido, sino de toda la gente, ya que en su mayoría, han sabido formar una comunidad bastante importante. Obvio, hay gente tóxica, que sí alejan personas, pero ya se ha disminuido un poco, al menos en estas últimas veces que he jugado, como que se les empieza a bajar el ego a las personas. Una cosa más, mucho se habla de que la comunidad los salvó, pero también es gracias a que el juego está muy bien hecho, si no fuera el caso, ya habría muerto. En fin, le mando un saludo a todos los de la comunidad que conozco, como Val, Jim, Lalo, Mexirene, Kacha, Alex Subaru, Ferchu, Panda, Candy Leo. Si ven esto, un saludito a todos ustedes, y también a todas las personitas que siguen disfrutando de esta joyita del gaming, porque yo le tengo un gran cariño al videojuego, fue de las cosas que me introdujeron al mundo de los zombies, así que siempre es una buena opción para pasar el rato, y que siga con vida, me alegra bastante, y espero, Let's For The 2 siga siendo disfrutado en los próximos años. Y bueno amigos, no olviden comentar el mejor recuerdo que tengan con Let's For The 2, déjenlo acá abajo en los comentarios. No olviden seguirme en mis redes sociales como Instagram, en mi grupo de Discord, en mi canal de Twitch, en mi página de Wattpad, en mi canal de TikTok, todos los links acá abajo en la descripción y en el primer comentario. A mí no me queda nada más que decir más que adiós, así que adiós.